Muy buenos días Buenos días Por favor, dígame su nombre y la fecha y el lugar de su nacimiento Francisco Caicedo Montúa, nací el 6 de mayo de 1928 en Popayán Hábleme por favor un poco de sus padres y de sus hermanos Nosotros tuvimos tres hermanos, dos hombres, dos mujeres Mis padres ambos, gente muy trabajadora y muy honesta Y muy compenetrada con el afecto y el cariño a las cosas nobles de Popayán Cuénteme un poquito de su formación académica En el momento de la guerra de Corea Yo hice mi bachillerato común y corriente La Universidad del Cauca en Popayán Luego la estructuración militar Y cuando salí el grado de subteniente Pues tenía prácticamente los dos años de curso militar Posteriores al bachillerato ¿Qué edad tenía cuando fue a Corea? 22 años Cuénteme su experiencia profesional y su educación posterior a la guerra ¿Posterior? Sí ¿A la guerra? Sí señor Posterior a la guerra yo vine Nuevamente a seguir peleando en los llanos de Casanare De donde había salido para ir a Corea Y después de haber estado en diversos sitios donde estaba la violencia más cruda en el país Logré, después de haberme presentado a concurso con la Federación de Industrias Británicas En mi calidad de ingeniero civil Logré adquirir una beca Para el Imperio Británico El ejército gallardamente me respaldó Y fui a hacer dos cursos ya como ingeniero civil En Escocia uno de mecánica de suelos Perdón, en Londres es mecánica de suelos Y en Escocia ingeniería sanitaria En cuanto a estructuración intelectual Posteriormente Después de un trabajo de varios años en el ejército Me mandaron al Colegio Interamericano de Defensa Un curso sobre defensa continental de un año también Gracias Cuénteme por favor Si su participación en Corea fue voluntaria o usted fue designado No, yo fui voluntario Inclusive desde antes de la selección nuestra Voluntariamente nos presentamos con un compañero mío A la Embajada Británica A preguntar sobre la posibilidad de ir a la guerra Éramos subtenientes lógicamente en un año de salidos Que allá nos dijeron que no tenían instrucciones al respecto Pero que si queríamos Podríamos hacer una solicitud Pero en ese caso No valdría nuestro grado Sino que nos recibieran como Como private, como soldados rasos Y después de que se hizo la convocatoria Del batallón Colombia ¿Cómo fue su entrenamiento? ¿Cuándo lo citaron? Cuando nos seleccionaron Iniciamos nuestra labor de entrenamiento Aquí en la Escuela de Infantería Ahí fuimos acoplando Los diferentes misiones O comisiones Que venían de diversas partes del país Para integrar el batallón Pero nuestra compañía Yo estaba en la compañía Que era una compañía de reservistas Esa compañía fue constituida Pues por gente que vino de diversas partes del país Como reservistas Y completamos la compañía en esas condiciones No obstante En el trayecto marítimo De Buenaventura a Puzán Antes de Buenaventura Casi que en el trayecto terrestre de aquí a allá Se presentaron como tres o cuatro jóvenes Voluntarios que querían ir a la guerra Y yo le informé al comandante del batallón Ahí en el tren Que había unos muchachos Que estaban preguntando ¿Qué debían hacer para incorporarse? Y él me dijo ¡Súbalo! Se subieron Los subimos Al tren Y allá en Buenaventura Estaban constituidos un grupo Como de unos 17 o 18 jóvenes Que venían en esas condiciones Y el batallón me nombró a mí como su instructor En el trayecto marítimo Que fue de 28 o 29 días Para que les informara pues Qué era la situación Obligaciones Y los deberes que tenía uno en la vida militar Y para medio orientarlo Respecto al conflicto Que íbamos a tener que soportar Cuénteme por favor ¿Cuál era su rango específico? ¿Cuál era su especialidad en ese momento? ¿Su arma? ¿Qué compañero recuerda usted? ¿Cuántos hombres tenía a cargo? Yo era de infantería Me asignaron a un pelotón de la compañía Como digo Que era compañía de reservistas Eso tenía 46 hombres de dotación De los respectivos suboficiales Y compañeros Como cosa curiosa Bastantes Subtenientes De mi curso Estaban ahí en el batallón Unidos pues a nosotros Como cosa curiosa El curso mío Cuyo nombre era O es Del curso Tiborio Mejía Fue el curso de oficiales Que más Hombres Mandó a la guerra de Corea Fuimos 22 Subtenientes En las diferentes Etapas Que tuvo el batallón ¿Sabía usted Algo de la guerra de Corea Antes de participar en ella? Mi primera noticia De Corea Fue cuando Supe que estaban dando De plomo De resto Yo no había reparado En ese país Ni sabía La ubicación geográfica ¿Cuándo y dónde Llegó usted A Corea del Sur? Nosotros llevamos En el primer batallón Cuyo trayecto marítimo Fue Buenaventura Pusán Con una escala De un día En Honolulu En Pusán Habían reservado Un área Cerca de De las Naciones Unidas Cerca a Pusán Cuyo nombre Era Tongé Ahí fuimos El entrenamiento De Siete u ocho semanas Entrenamiento intenso Tremendamente Tremendamente compacto En horarios En calidad Capacidad De entrenamiento Que yo creo que Es el máximo Entrenamiento Que uno puede recibir Para entrar A un frente de combate ¿Recuerda usted Los lugares En los que peleó? Indiscutiblemente Yo tuve Para gran honor Mío Y de mi pelotón Cuyo Nickname Era Pelotón De los Tigres Peleamos En tres áreas Perfectamente Definidas Primero en Sanyangri Donde se Lebró la batalla Del Chamis Después en Sonbion Que era Cercano A 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 ¿Recuerda las fechas De su periodo De servicio? Yo estuve en el frente De batalla Siete meses Y En total Como 15 O 16 Meses Que tuve en Corea El día Que llegué Al día Que salí Hablemos Hablemos ahora De la experiencia En Corea ¿Cuál fue Su reacción Cuando llegó A Finalmente A Pusano? Todo de expectativa ¿No? Y de sorpresa Y luego De piedad De La destrucción De ese pueblo La miseria Reinante El descontrol De los habitantes La falta De habitación Falta de todo Pero fue Un Teatro De tristeza Que le causaba A uno Dolor Y piedad Con el pueblo coreano Y también Le causaba A uno Ir a y dolor Ver la destrucción Tan tremenda Que había Infringido El pueblo Norcoreano A sus hermanos Peninsulares No Por las razones Las veíamos Obviamente Por las noticias De prensa Que era Un ataque A leve Inesperado Y Tremendamente Tremendamente Arrollador Producto De la tiranía Del pueblo Comunista Norcoreano Con los del sur Y sabía uno Que realmente Se debe enfrentar Era A un país Eminentemente Comunista Fanático Y apoyado Por un poder Inmensamente Fuerte Y sólido Y sólido Como era El pueblo Chino Había algún Comentario En el pueblo Colombiano Recuerda usted Relacionado Con el tema De la guerra La reacción Del pueblo Colombiano No Eso era Muy Muy Poquito Porque había Un desconocimiento Absoluto De la historia De la península De los factores Pues Sociopolíticos Que había Por la guerra Se daba cuenta Uno De lo que Acabo de decir Del atropello Miserable Que estaban Cometiendo Estos señores Del norte Nosotros Estamos ahí Por un respaldo Eminentemente Sociopolítico Y humano De nuestro país Con ellos Y al ver La tragedia De ese pueblo El desanguer Que habían tenido Y que tenían El hambre La muerte Que habían sembrado Pues naturalmente Eso Le generaba A uno Un repudio Profesional Nacional Y humano Como Soldados De un país Democrático Como el nuestro ¿Recuerda Los sitios O lugares En Corea En los que Estuvo Designado Diferentes A la localidad De Tungne Que ya mencionó? No Estaba orgánicamente En el batallón Y estaba con el batallón Donde le correspondía Porque yo fui Un hombre De guerra Yo no estuve Ni en comisión En una parte O en otra No estuve Jamás A Japón Fui Por un Programa Que había De restablecimiento Y recuperación Que tenía el batallón Que es el Pero fui por razón Desde Netamente Humanas Institucionales Que después de Varias Meses de estar En el frente De batalla Lo mandaban como Un descanso Al Japón Para que comiera Comida caliente Para que se pudiera Bañar en una ducha Para cuestiones Para cuestiones Normalmente Sensatas Pero en el frente Tremendamente Desapercibidas Abandonadas Y casi Tenía En la mente Inexistentes Por favor Descríbame Las condiciones De vida Durante la guerra La dormida La comida El vestuario Y que hacían En el tiempo De descanso Inicialmente Nosotros Llegamos A un área Que estaba Constituida Por carpas Ahí vivíamos O dormíamos Mejor dicho Porque todo el día Era de entrenamiento Y De entrenamiento Y luego De terminar Ya el entrenamiento Fuimos al frente De batalla Y Frente de batalla Cuando nos tocaba Detrás de la línea Pues Utilizaba Unas Fortificaciones Viejas Abandonadas O hacía sus carpas Y ya en la línea De combate Si todo Era en trincheras Trincheras Que iban Desde el mar De Japón Hasta el mar De la China Por todas las crestas De las montañas Que era la línea De combate ¿Intercambiaba usted Cartas con sus familiares En Colombia? Si Naturalmente Ponía su Su Mail Por Por los conductos Normales Llegaba cartas De Los familiares De uno De amigos Como fuera ¿Recuerda usted Que escribía Y que le escribían A usted En esas cartas? Pues uno Escribía Las impresiones De la guerra Pero yo Omitía Hablar de acciones Bélicas Porque mi madre Que fue una mujer Muy Instruida Muy inteligente Ella devoraba La literatura En todos los ámbitos Y entonces Yo por No Preocuparla Y aumentar Su expectativa Yo nunca le contaba Nada de guerra Tal vez A algún amigo O algunos amigos Si había Narraciones Narraciones Que inclusive Salieron publicadas En El Espectador En El Tiempo En diversos En los periódicos De Popayán Cuénteme Cómo eran Las relaciones Suyas Con los soldados Y las tropas Extranjeras Y coreanas Con los soldados Normalmente Pues uno estaba Día y noche Con ellos Era Como Trabajando En las actividades Pues de Entrenamiento Y luego ya De responsabilidad Cuando entramos A la línea Con las tropas Extranjeras Cuando tenía contacto Uno esporádico Porque No había una cuestión De unidad Con unidad Se desenvolvía Uno en el inglés Con los americanos ¿No? Con Por ende Con los griegos Los franceses Los tajos Los tajos Pues no había comunicación Por factores del idioma Hablemos por favor Del frente de batalla Cuénteme Cuáles fueron Los momentos Más difíciles Y peligrosos Durante su estadía En Corea Miren Desde que entraba Al frente de batalla Uno Ya estaba En un peligro Eminente Desde el día Que llegaba Hasta el día Que salía Si fuera Hubiera pasado Ocho días Dos meses Diez meses Yo tuve varios combates Nueve combates Tremendamente Aguerridos Con una Fortaleza enemiga Tremendamente Fuerte Y brava De carámoslo así El primer combate Que tuvimos nosotros Fue Mejor dicho Nosotros entramos Al frente de batalla En el mes de Septiembre O Primero día De octubre Entramos a la línea De combate Que había O que estaba Ocupando Una compañía Americana Ocupamos Las trincheras De ellos Y desde Las trincheras Empezamos A evaluar Al frente Nuestro Por allá A unos 600 metros De cresta A cresta Se suponía Que estaba El enemigo Que había Posiciones Enemigas El primer Patrullaje Que me tocó A mí Fue Al salir De estas Trincheras Que digo Trincheras Por cierto Muy bien Hechas Y tenía Hasta Cajas De munición Pues de Las armas Más Más Utilizadas De apoyo Yo salí En una En un Patrullaje Desde las Tres de la mañana Dando por las Crestas Y ataqué Un cerro Que muy Nosotros Había Una inexperiencia De combate Absoluta En nuestro ejército Pues porque no Hemos estado Con una guerra Y muchas veces Se obraba ahí Con un criterio Eminentemente Académico De lo que Hacía aquí En Colombia Entonces Me dieron La orden De tomar Un objetivo Que al frente Se apreciaba Que ahí Estaba el enemigo Pero No teníamos Información Gráfica Y exacta De qué había Ahí Era una Cadena De Crestas Casi que Una forma De herradura Gigantesca En esta Día estaba El batallón Colombia Sobre Sobre las Crestas Llena De trincheras Y al frente Suponía Que estaba El enemigo Entonces Un objetivo Que había aquí Un cerrito Que había aquí Ese cerro Se le llamaba O se le llamó Don Polo Y yo Tuve que entrar Por esta cresta Y atacarlo Pero En el vértice Prácticamente De este flanco Había una Compañía L Americana Yo llegué A las Tres De la Mañana Allá Compañía Con un Enjambre De Alambradas Tremendamente Sólido Tenía Como Cuatro O cinco Cadáveres Chinos Ahí Sobre Las Alambradas Y cuando Salí Por toda La cresta El comandante Me dijo Toda El área Está Minada Solo Hay Margen De caminar Por la Cresta De Unas Cinco O seis Yardas De ancho Yo entré Por ahí Y mi misión Era netamente Ofensiva Y uno Con el criterio Todavía Casi que Académico De un aspecto Ofensivo Sabía que Tenía que Tomarme Ese Cerro Seguimos Avanzando Por ahí Y ya Cuando Digamos Como a Unos Sesenta O cincuenta Metros Pues Lógicamente Nos respondieron A fuego Con un fuego Tremendo Y empezó A caernos Mortero Y empezó A caerme Nosotros Íbamos Prácticamente En hilera Por esa Franca Entonces Nos cayó Mortero Me cayó Atrás Cayó Atrás Y me Separó Del Pilotón Y yo Quedé Con cinco Hombres De los cuales Uno Julio Bermúdez Le Recibió Una ráfaga De ametrallador En las Piernas Y entonces Yo viendo Que El Mortero Caía A mis Espaldas Pero Ya no Podían Aproximarlo Más A nosotros Porque Ellos Corrieron El riesgo De Que hubiera Peligro Con sus mismos Morteros Entonces Yo avancé Más Hacia las Trencheras De ellos Llenaron un poco De Huecos Que había Llevo Bunkers Allí Nos Entablamos Y desde Ahí empezó Nuestro Diálogo De Juego Con Estos Señores Ellos Trataron De sacar Dos Patrullas De Sus Bunkers Hacia Nosotros Y Los Dimos De Baja Y Ahí Duramos Dos O Tres Horas Dándonos Plomo Pues A esa Distancia Y el batallón Claro Estaba Con la Expectativa Más Grande Y yo Me iba a Lanzar A tomarme El cerro Cuando Afortunadamente Del comando Me dijeron Que no me lanzara Le dije Mi misión Es ofensiva Y me dijeron Si pero Si puede Retírese Que me iba a poder Retirar Y estaba Como le dijo El mortero Cayéndome En mis espaldas Y mi Pelotón Hacia atrás Y un momento Que Esto que estoy Narrando Es el transcurso De todo el día De combate Como a las Tres de la tarde Yo ya Volví a A ver Y los cinco Hombres que estábamos Ahí Estábamos ya Casi sin munición Y entonces Este Muchacho Bermúdez Que estaba ahí Desangrándose Aunque le pusimos Los primeros apósitos Él me dijo Muy claramente Mi teniente Váyase Con el pelotón Váyase Con su patrulla Me dijo Déjeme aquí Déjeme Le dije No yo no lo voy a dejar A ustedes Aquí salimos todos O no sale nadie Nos quedamos aquí Con ustedes Y este hombre Era un espíritu De sacrificio Muy Pues muy digno De encomio Decía que lo dejáramos Dejáramos Era que lo dejáramos Morir Y en todo ese trámite Del día Se acaba La munición Y yo le dije Al batallón Lógicamente Nos había dado Apoyo de fuego Con las armas pesadas Pero no obstante La posición De estos Chinos Era supremamente fuerte Entonces Le dije Al batallón Que me mandara munición Que ya Me había agotado Y de la compañía Donde dije Que había pasado La madrugada Vino Un pelotón De una escuadra De rangers Con un sargento Pues de De dos sargentos Americanos Un ranger Pues de toda Con De toda La letra Pues de toda La capacidad Y ya con ellos Entonces Organicé yo Mi gente Porque ya teníamos Municiones Y salimos De esa área Y llegamos Al batallón El batallón Pues La expectativa De todo el día Que había estado Con nuestra patrulla Fue un Recibo Supremamente Emocionado Y caluroso Pero bendito Dios Salvamos A A nuestro herido Ese fue el primer combate Más o menos El 7 de octubre El 13 de octubre Del 51 Estaba hablando Ya se inicia Prácticamente La ofensiva Van Fleet Que se llamó Durante la guerra Y luego Se había Se habían determinado Como la operación Nómada La operación Nómada Ya era el movimiento De todo el frente De todo el frente De combate Porque nosotros Participamos Tres divisiones Una división La segunda Americana La 24 Que era la nuestra Y una división Coreana Es decir Toda la península Avanzando Pero el centro Del avance Había un vértice Vértice Que en cuyo frente Fueron dos unidades Las que participaron Batallón Colombia A nuestra derecha Los Cangnius Africanos Etiopes Eran los morenos Altísimos Y Una raza Muy inteligente Negros De Que dicen Que son de Origen De origen No Caucásico Bueno Se me Se me Avala Que tienen Ellos Sangre De la sangre Que pregonaban Los nazis Bueno En cinti Las dos Batallones Entramos El Batallón Colombia Iba en el vértice Como lo digo Adelante El Batallón Colombia Iba en la compañía Reservista La A Que era mi compañía Y en ese ataque Al Al Chamizo Iba mi Mi compañía Adelante Y yo Adelante Con mi pelotón Otros Iniciamos El avance Para atacar Los cerros chinos A las tres De la mañana Y cuando fue Aclarando Pues ya Íbamos por Unas sendas Donde encontraba Unos cadáveres De chinos Por el efecto De los Ataques anteriores Que habían tratado Seguramente De cumplir La misma misión Nuestra Y habían fracasado Y ahí quedaban Las Cuestiones Que las huellas De los cadáveres Chinos Ya nos Integramos Con el pelotón Y adelante Mío Íbamos Sargento Rafael Hernández Pastrana Que era mi Reemplazante Un hombre Muy corajudo Él iba como A unas 50 yardas Ya estaba amaneciendo 50 yardas Adelante Cuando de pronto Una mano De granada Tremenda Que cayeron A espaldas De él Y al frente Nuestro Porque él Iba a 40 metros Yo pensé Que me los habían Prácticamente Dado de baja A todos Porque yo vi Dos hombres Que cayeron De espaldas Levantados Al aire Por efecto Las explosiones Y gracias Y gracias a Dios Solo hubo un herido Y entonces Se nos descubrió Al lado derecho Una posición Enemiga Era un puesto Avanzado Enemigo Donde nos estaban Disparando Y entonces Inmediatamente Nos abrimos Hacia allá Y atacamos Ese cerro Y quedaron Nueve Chinos Dados De baja Pero en ese momento Lógicamente Hubo una Metralladora Que Enemiga Que nos dio Una cantidad De ráfagas Que yo no sé Cómo Cómo nos salvamos Realmente Y La metralladora Mía Que estaba Al lado derecho Fue sujeta O fue Fue Herida Pues prácticamente Con una Granada De morteros Chinos Porque ellos Tenían una Puntería Tremendamente Fiel Y hábil Llegó la granada Me despidió La La metralladora Sobre los aires Y nos desprendimos De ese Área Hasta más adelante Entonces ya nos Integramos Con el resto De mi pelotón Y tratamos De llegar A la cima Que estaba Completamente Despejada De vegetación Pero La mano De fuego Era tremenda Y yo En un gesto De De juventud Seguro De intrepidez Me animé A pedir Artillería Dando coordenadas A hacerla En artillería Para que cayera A 50 metros Adelante De nuestras Cabezas Invoqué A la Santísima Virgen Del perpetuo Corro Le dije Virgencita El alma Dame La espuntería Y precisión A los artilleros Porque Un solo disparo Que hubiera caído Errado Pues nos había Dado de baja A nosotros Y sabía uno De antemano Que esa artillería Era De la retaguardia Nuestra Y alguna Desde los Desde el mar Del Japón Que estaba ahí Próximo A nuestra costa Y desde ahí Empezaron a disparar Y la primera invocación Que hice Precisamente La hice Con una fe Enorme Porque yo cargué Este cuadrito De la Santísima Virgen Del perpetuo Socorro Este cuadrito Nos acompañó En toda la campaña Yo lo utilizo Aquí en la cabecera De mi cama Pero toda la campaña Estuvo con nosotros Y a ella Me invoqué Cuando le pedí El apoyo Para los artilleros Y entonces Yo le dije A la artillería Pues que alargaran El fuego Y estábamos En El mes área Esperando El fuego De artillería Que diera sobre la cresta Cuando llegó Serrano Adiante Y me dijo ¿Cómo está la situación Aquí? En dos frases Le dije La situación ¿Cómo está? Le dije Esto nos va a tocar Lanzarnos Al asalto Ya Porque No hay otra Y me dijo Bueno pues Vámonos a la bayoneta Y entonces El batallón Ya nos había dado Juego De armas pesadas Y yo di las instrucciones A los cabos Dándoles las áreas De ataque Respectivo Los objetivos Intermedios Hubo Hubo margen De poderles explicar Cómo nos íbamos A lanzar al asalto Realmente El asalto En En la actividad De combate De infantería Es lo más Grandioso Y lo más Glorioso Con el triunfo Que puede haber En la vida militar Porque eso Ya después Del enfrentamiento Con las armas Es lanzarse A la bayoneta Sobre las trincheras Enemigas Y eso era lo que iba a hacer Y lo que teníamos que hacer Cuando Entonces Yo con Con una fe infinita Pues después de haber dado Las instrucciones Correspondientes Tengo una voz fuerte Y con ella Y con un renunciamiento Inmensamente Palpitante Con la Idea De Todo nuestro Ideal Colombiano Y con Toda la Orgullo Institucional Pegué el grito Y dije Al asalto En nombre De la Santísima Virgen Y por Colombia Y el grito Fue unánime De todos Viva Colombia Y nos lanzamos Sobre las Trincheras Enemigas Hubo dos hombres Que fueron los Primeros Que Que iban Adelante mío Como unos 20 metros Que fue El cabón Olasco El soldado Jorge Wilches Son los dos Primeros que cayeron Sobre la cresta Y yo Inmediatamente Caí al lado De ellos Y empecé A gritar A la compañía O al pelotón Que nos acompañara Pues que nos apoyaran Y nos lanzamos Todos sobre las Trincheras En ese aspecto Cada hombre Pues está viviendo Su propio drama Cada hombre Tiene una situación Diferente Dentro del conjunto Personalmente En el momento Que yo salí A la cresta Como de unos 60 Yardas Dos chinos Me dispararon Con una Subametralladora Que yo no sé La bondad De mi Dios No me hizo nada Pero Yo sentí Prácticamente El raspón Por encima Yo los di De baja Y Fui a saltar Sobre Otra trinchera Cuando un cabo Cabo Carvajalino De mi pelotón Me gritó Tiendes a mi teniente Que lo mata Entonces yo volteé A ver Y la granada China Había caído Como a Dos yardas Donde estaba parado Instantáneamente Me tendí Porque yo dije Si corro Pues del cono De dispersión Me mata Entonces Me tendí Al lado Y cogí Mi cuadrito La santísima Virgen Le dije Virgencita Del alma Sálvame La explosión Fue inmediata Habiendo estado Tendido Yo en el suelo Me levantó Como unos 40 centímetros Me dio La vuelta Completa Y quedé Boca arriba Pero yo sentí Esa explosión En mi cabeza Yo dije Dios mío Estoy medio hombre Cuando vi Mi mano Me dio Una felicidad Inmensa Y vi Mi pierna Y me la toqué Que estaba bien Entonces le dije Gracias Virgencita Linda Y seguimos Combatiendo Como dije Cada hombre Tenía su propia Su propio drama Y luego Ya fuimos Capturando Las posiciones Y después De este aspecto De la granada Sigo corriendo Yo cuando Había un En una De las trincheras Había Un grupo Dos hombres Habían Chinos Estaban disparando Una metralladora Negra De Proveedor circular Yo les Disparé Con mi Con mi Metralladora Los di De baja Inclusive Fui a Seguir Disparando Con unos chinos Que corrian Ahí Cuando volteé A ver Estaba sin Un cartucho Estaba sin municiones Entonces yo Cogí a estos señores A uno Los cogí Los hice Para un lado Y cogí una pieza Que yo nunca La había Pues no la conocía Pero yo dije Esto tiene que disparar Cuando vi que disparaba Y con esa misma Metralladora Le disparé A un grupo Que había Ahí En la trinchera Que algunos Estaban oyendo Y Bueno Ya se fue Apaciguando El éxito El enfrentamiento Entonces Yo di la orden De que revisaran Todos los bunkers Porque había Los bunkers Que eran Como Con cuevas Buscando el centro De la tierra Les dije Gente Que quede Aquí Un hombre Que esté vivo Nos mata Esta noche De modo Que Si se rinde Pues ya es diferente Y en efecto Empezamos En esa labor Y hubo Pues actos De valor Indiscutiblemente Muy Muy Dignos De encomio De muchos soldados ¿No? Y Capturamos Todas las posiciones Viendo Pues ese cuadro Dantesco Tan Impactante Para uno En la cima De la loma Caeron 38 cadáveres Chinos Que habían sido Por efecto Pues de De nuestra acción Y nosotros Teníamos Pues Bastantes Bajas También Y en un Acto De sentimiento Y de gratitud Con la Santísima Virgen Después de Que había pasado Cogí La amarré En un Tronco Que había ahí Un pedazo De Árbol Que había Resistido Las bombas Y las Granadas Entonces La amarré Y le dije Gracias Virgencita Santísima Por tu Divina Providencia Le di un beso A mi cuadrito Y dos soldados Estaban conmigo Inmediatamente Besaron El cuadrito De la Santísima Virgen Y lo coloqué Ahí Lo amarré Pues Sobre el árbol Quedó Completamente Completamente Solito Ahí Y entonces Pues Hubo varios Soldaditos Que Se arrodillaron Les echaron La bendición Ahí Y Vimos La acción Providencial De los que Estábamos Vivos Tremendamente Visible En una En la cuestión De ese carácter Y cuando Ya va Llegando La noche A nosotros Yo Distribuí Claro Mi gente Para hacer Las labores De limpieza Como dije Que no quedara Un solo hombre Escondido O algo Ahí Porque se nos Mataba Estábamos En esa actitud Cuando me llevaron Soldado Contreras Carlos Contreras Venía con un prisionero Me dijo Mi teniente Mire este Debe ser Un pez gordo Y era un chino Mucho más alto Que yo Se arregló La gorrita Porque tenía Un vestido Color tierra Me dio Y sacudó Y me saludó Yo le dije Que se hablaba Inglés Tipo No hablaba Sino chino Nada más Y era el comandante De la compañía China Y este hombre En un gesto De De desprendimiento Pues me mostró En la cadera Tenía un tiro De ametralladora Nuestro Que le había quitado Prácticamente La tapa De la cadera Y se le veía La cabeza Del fémur Dije No este es un hombre Muy valiente Ahí mismo Lo curamos Inclusive Le pasaron Un mickey way Y creo que Dos mordiscos Lo desapareció Y lo mismo Dos cigarrillos Y luego Lo entregamos A las Lo entregamos Allá A las Tropas De apoyo Porque la vida De él Era muy respetable Y era el comandante De la compañía Que había permanecido Con otros Prisioneros Porque en total Cogimos Cuatro prisioneros Ahí Como resultado De eso De nuestra acción Capturé Con mi pelotón Capturamos Nueve Ametralladoras Livianas Y cuatro Ametralladoras Pesadas Un mortero Alemán Y un Un teléfono También alemán Y 57 Fusiles Rusos Que Yo Empecé Les dije Arrúmenmelos Aquí en esta Trinchera Arrúmenlos Y yo me sentía Honestamente Con una Satisfacción Inmensa Viendo esa Cantidad De armamento Que habíamos Capturado Y los cuatro Prisioneros Que estaban Ahí Que los Entregamos Naturalmente A las Siete De la noche O no Siete De la noche Sino Cuando llega La oscuridad Empieza El bombardeo Más tremendo De artillería China Ellos Naturalmente Esa posición Que era vital Para ellos Que fue la que Destruimos Nosotros Pues estaba Super chequeada En los En las cartas Militares Entonces El bombardeo De artillería Era preciso Pero con una Contundencia Tan tremenda Que siendo Por decir algo Las dos de la mañana En la Lo más Denso De las tinieblas Nocturnas La sucesión De explosiones Era tan seguida Que daba Un aspecto De media luz De cinco de la tarde Nosotros Donde yo estaba Que era un huequito Porque ahí Me acogió El bombardeo Y estaba Mi chispa Desde el radio Estaba Ahí cercano En una trinchera Que le daba Hasta el pecho Le dije Chispa Métase acá Que lo matan Y entonces Tuvo que meter En mi huequito Y estaba Por ende En una incomodidad Tremenda Toda la noche Ahí Que no sabemos Qué hacer Pero si sacábamos Un dedo Nos lo bajaban Inclusive Un acto Espantoso Porque había Los servientes Nuestros Soldados Un Coreanito Que le decíamos Cargato Y este Él no hablaba Un comino De inglés Ni nada Si no Subcoreano Y yo Liutena Me decía Liutena Liutena Y le dije Venga Cargato Traté de meterlo Él venía Arrastrándose Por una zanja Que daba Al hueco Nuestro Y traté De meterlo Cuando las explosiones Como le digo Que eran continuas Llegó una explosión Y iluminó Le iluminó La cara A él Cuando de pronto Pegó El chidido Más tremendo Un grito Espantoso Pues esa explosión Que había caído Ahí Dos Tres metros De donde estábamos Nosotros Le quitó El pie derecho Entonces júzguese La impresión Tan espantosa Y yo le decía A mi chispas Dios mío Cuántos nos habrán matado No nos entraba Un radio No nos entraba Ni el radio De las De las escuadras Ahora con nuestra Compañía No pues peor Yo decía Dios mío Cuántos nos habrán matado Cuántos quedaremos Y era que Seguía cayendo La artillería Mi cuadrito Le dije Mi cuadrito De la virgen Quién sabe Debe haber volado Hecho hostil Y le decía Bueno Y transcurre Toda la noche En esa angustia Tan espantosa Y tan pronto Amaneció Tan pronto Llegó la luz Le dije Voy a ver Mi cuadrito A ver Qué quedaría Y cuando llegamos Como cosa Como cosa Espantosa Pues O no digo Espantosa Sino Asombrosa El El Tronco En el que estaba Amarrado Era como si Le hubieran dado Con un Miles De hacha O machete Completamente Zigzagheado Y mi cuadrito De la santísima virgen Estaba intacto No tenía un rasguño Este cuadrito De la virgen Entonces pueden Pues buscar La emoción Tan La emoción Tan Intensa Y tan Tan de gratitud De la santísima virgen Que Como tres soldaditos Llegamos Ahí caímos De rodillas Agradeciéndole A la virgen Eso Cundió En el batallón Oye En mi compañía Y después Ella nos acompañó En todos los combates Y antes de salir O cuando salíamos Mi teniente Me decían Me deja ver Su cuadrito De la santísima virgen Lo pasaba Y echaban La bendición Su besito Y nos acompañaba Y como cosa curiosa Y elocuente Fue que En mi pelotón Al final de la guerra Yo tuve como El 58% De bajas Me lo destruyeron Completamente El pelotón Pero todos heridos Ni un solo muerto Y cuando salíamos A pelear Me decían Mi teniente Lleva el cuadrito De la santísima virgen Con ella Volvemos Es una cosa linda Esa Y explicable Solo cuando Se cree En la bondad De Dios Y la santísima virgen Como bien Lo había dicho Yo Entre El avance Hasta Cumzón Hubo la captura De varios Objetivos Intermedios Y luego Ya en el día Del asalto A Cumzón Que era Una población Abandonada Que estaba Era Una estación Del Ferrocarril Transiberiano Pues era Uno de los objetivos Básicos Y a mucho honor Entramos Dos pelotones El pelotón Del Teniente Agustín Angarita Niño Y mi pelotón De los tigres Nos tomamos Ese objetivo Después de una Ardua labor De la captura De dos O tres objetivos Intermedios Inclusive Angarita Tuvo una baja De un soldado Al lado De él Que le pegaron Un tiro En la frente Un tiro De fusil Ruso Y yo fui A apoyarlo Y nos tomamos Pues este Estas alturas Y como cosa curiosa Entre los Bajas Entre las bajas Que hubo De los chinos Hubo un chino Que se le encontraron Cajetillas De cigarrillos Piel roja Y otro Tenía un boletín Del ministerio De relaciones Exteriores De Colombia Nos sorprendió Enormemente Pues Los contactos De esta gente Que había tenido Con Con nuestros hombres Esa captura De Kunzón Fue uno De los motivos Para que El Comandante Del octavo Ejército General James Mumbas Fleet Posteriormente Hizo un Reconocimiento Público Que salió En toda la prensa Porque Él Decía Que como Comandante General De las Naciones Unidas En Corea Felicito Al batallón Colombia Por su Sobresaliente Actuación En combate Es interesante Subrayar Que fue el Primero Y único Aliado De Sudamérica En Corea Y fue también El primer Elemento De las Naciones Unidas En alcanzar El objetivo Vital De Kunzón Este hecho Basta Por sí Solo Para colocar Al batallón Colombia Comunidad De la más Alta Importancia De nuestro Esfuerzo Para contener La agresión Comunista En Corea General James Van Fleet Ya Seguimos En una acción De patrullajes Ofensivos De diversas áreas Desde Kunzón Y Ya había entrado El invierno Invierno Supremamente Riguroso Que nos Llegó A dar En ocasiones Temperaturas Más de 40 grados Centígrados Bajo cero Como cosa Curiosa Y estando Ya en Unas Posiciones Recibí Yo La misión Del batallón De hacer Un ataque A un Objetivo Limitado En plena Nieve Con 40 grados Centígrados Bajo cero Fue el primer Ataque Nocturno En la nieve Que hizo El batallón Colombia Y me Llegó Me tocó A mucho Honor Comandarlo Yo Entré Con esta Gente Adelante Cumzón Por un valle Que había Tremendamente Tremendamente Difícilmente Ubicable Para orientarse Porque todo Absolutamente De blanco Árboles Piedras Llanura Río Congelado Bueno La cosa Más tremenda No obstante Hicimos una Labor Positiva Atacamos Ahí Quedaron Como que Once O doce Bajas Enemigas E inmediatamente Yo Me devolví Por área Distinta A la que había Entrado Y en una Forma Zigzagliante Tratando De oírle A la artillería China Que empezó A caer En el valle Por donde Corríamos Buscándonos De lado A lado No veía Donde Estábamos Y eso Fue lo que Bendito Dios Nos favoreció Y Terminamos Pues esa Misión Tremendamente Difícil Porque Con esos Elementos Tan serios Como Nieve Que llegaba A uno A la altura De la Rodilla Todo Todo Completamente Blanco Hubo un instante En que Mi Escuadra Delantera Dijo En plena Que venía Una patrulla China Hacia ellos Y le dije A qué distancia Están Están Como a 200 Metros Le dije Nosotros Transmitiéndonos Por radio Le dije Déjenlos acercar No vaya A disparar Y cuando El hombre En una preocupación Y una tensión Tremenda Me decía Fox 3 Era mi Distintivo Fox 3 Se me están Acercando Están A 120 Metros Están a 100 Metros Y yo tratando De dominarlo Por radio Diciéndole Déjenlos Que se acerquen Tranquilícese No No hagan Ningún Movimiento Delatador Repare Que sus Sus FAs Estén Orientados Perfectamente A ellos Déjenlos Cuando De pronto Dijo No están Ya a 50 Metros Voy a disparar No déjelos Déjenlos Acercar más Déjenlos Que estén Más cerquitos Cosa que Tenga Un solo Golpe Y los Desde baja Cuando De pronto Alguien Gritó En plena Tundra Absolutamente Blanca De nieve Alguien Gritó Identifíquese Y entonces Fox 3 Y entonces Se me Identificaron Y resulta Que las Tropas Que se Estaban Acercando A ellos Era yo Mismo Con Mi Grupo De Grupo De Mando Ahí De Bendito Dios Me Salvé Fue 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 El Hijo Que Tenía Unos Binóculos Que se Los Había Quitado Al Capitán Chino Unos Binóculos Negros Los Tenía Encima De Mi Uniforme Blanco Y entonces Un soldadito Cuando Me Vio Pasar Al Iniciar El Combate Pues Le quedó Grabado La Cosa De Los Lentes Cuidado Somos Nosotros Y Los Lentes Fue Los Que Me Salvaron Si No Yo Mismo Había Dado La Orden De Que Me Mataran A Mí Con El resto De Copa Ya Son De Las Cosas Curiosas De la guerra Que Hice La bondad De mi Dios Posteriormente Después de que estuvimos En el Frente de Atalla Como Bien Adelante De Las Posiciones Colombianas Estamos En Un Puesto Adelantado De Combate Y Ahí Estuvimos Como Veintipico Días Todas Las Noches Nos Atacaban No Masas Ingentes De Soldados No Pero El Ataco Era De Cuatro Cinco Hombres Pero No Serían Uno Mataban A Un Soldadito Y Después De Dieciséis Noches De No Dejarnos Dormir Esta Gente Ya Había Evaluado Íntegramente Nuestra Sectores De Fuego Que Armas Livianas Teníamos Que Armas Pesadas Que Armas Automáticas Hasta Que Se Vino El Ataque Completo En Puesto Ese Avanzado Combate Que Teníamos Donde Para Error Nuestro En El Flanco Derecho Habíamos El Capitán Puso Un Pelotón Que Era El Pelotón De Acompañamiento Que Manejaba Los Bazooka Y Cañones 57 Por Endo Fue Un Error Ponerlo En El Flanco Derecho En La Posición Alejantada De Combate Y Yo Le Dije En Una Reunión Y Él Me Contestó Hasta Muy Desagradablemente Es que Es que Pelotón Es para Ponerlo En El Lado Derecho Porque Va a Quedar En El Flanco Derecho Y Nos Queda Una Posición Débil Y Él Me Contestó Que Cuando Fuera Comandante De Compañía Ordenaba Mi Compañía Entonces Los Mongoles Que Ya Nos Habían Estudiado Perfectamente La Pronto Nos Lanzaron El Ataque Más Tremendo Se Vinieron En Forma De U Y Por El Frente Disparaban Pues Una Unidad Que Atacó De Frente Y Por El Lado Izquierdo Lo Mismo Y Bueno Ahí Tuvimos Una Pelea Tremenda Pero Desafortunadamente A Mí Me Dejaron Solo A Mi Pelotón Conmigo Y El Resto Se Fue Huyeron Por Detrás De Nosotros Y Esta Era La Posición Nuestra Estaba Completamente Llena De Alambradas Y Solo Había Un Área Por El Lado Izquierdo Por Donde Era El Acceso Y La Evacuación Nuestra Pues Esta Compañía Llegó Y Salió Por Aquí Y Se Fue Por Detrás Nuestro Me Dejaron Solo Ahí Cuando Yo Me Y Solo Entonces Le Dije A Los Tigres Los Tigres Y Ahí Mantuvimos Una Vez Se Fueron Los Colombianos Mantuvimos 37 Minutos La Mano De Fuego Tan Tremenda De La Gente Que Atacaba Por El Frente Por La Izquierda Y Por Lado Derecho 37 Minutos Que Para Mí Fueron 37 Eternidades Ahí Hubo Muchas Bajas Muchas Bajas Chinas Hasta Que Allá En El Lado Derecho Estaba Un Sargento Rómulo Olaya Betancur Nombre Muy Corajudo Cuando Ya Eso Hablo Dice Ataque A las Tres De La Mañana Él Me Pegó El Grito Me Dijo Ya Están Aquí Se Nos Metieron Y Se Sentía Prácticamente El Sonido De Los De Las Bayonetas De Las Armas Blancas Pues Y Entonces En Una Forma Escalonada Empezamos A Retirarnos Y Nos Tocó Abandonar La Posición Esa Fue Una Cuestión Tremendamente Dolorosa Después Supimos Que Nos Había Atacado Era Un Batallón Mongol Por Algunas Bajas De Los Que Encontramos Ahí En Las Trincheras Nuestras Y Por Los Sables Grandísimos Que Tenían Pero Gracias A Dios Yo Prácticamente Contribuí Con Mi Pelotón A Salvar La Compañía Al Retirarnos De Esta Posición Adelantada Ellos Habían Cortado Las Comunicaciones Los Radios No Entraban El Batallón Lógico Vio Ese Tiroteo Toda La Noche Tan Tremendo Y Estaba Con Un Con Una Expectativa Pues Tremendamente Dinámica Y Reverberiante Y Nosotros Fuimos Llegando A Las Faldas Del Batallón Colombia Y Ellos Habían Escuchado El Combate Habían Visto Las Luces Los Proyectiles Y Toda Cosa Y Cuando Vamos A Las Trofas Colombianas Nos Cogen Nuestros Paisanos A Plomo Los Colombianos Nos Recibieron A Plomo Y Entonces En Medio De Todo Por A Les Dije Dos Groserías Desde Abajo Tales Por Cuales No Nos Maten Que Somos Colombianos Entonces Alguien O Yo Quizá Las Palabras Groseras Que Van Ahí Dijeron Cuidado Esos No Son Los Chinos Son Los Colombianos Y Bendito Dios Que Nos Salvamos Si no Quien Sabe A Cuántos Yo No Sé Al Fin No Pudimos Averiguar Cuántas Bajas Nos Hicieron Los mismos Colombianos Son De Los Factores Tremendos De la Guerra Tremendos Después Tuvimos Otro Ataque Muy Muy Bien Bien Ejecutado Yo Ataque Con Un Teniente Camilo Torres Compañero Mío Él Había Estado Nosotros Llevábamos Como 35 O 40 Días De Combate Y Él Como Que Había Estado Encargado Era Del Motor Pula Y Ese Día Yo No Sé Por Qué Lo Habían Mandado Y Estaba Con Un Pelotón Ahí En Su Compañía Y Era Primer Día Que Le Tocaba El Combate Nos tocó Atacar Un Cerro Que Lo Sintió El Batallón Abriendo Trincheras A las Tres De La Tarde Y A 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 Atacar Y Desalojar Ese Enemigo Entonces A 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 Después De Un Combate Bastante Bastante Nutrido El Fuego Y Ahí Vimos De Baja Como 18 Enemigos Fueron Dados De Baja Capturamos La Posición Capturamos Unas Minas Rarísimas Que Había Y Después De Eso De Ese Cerro Fue Que Nos Sacaron Los Mongoles Que Estoy Comentando De Todas Estas Experiencias Que Me Está Contando Coronel Aparte De La Anécdota Del Cuadro Del Cerro De Cumson ¿Cuál Es La Experiencia Más Gratificante Que Tuvo? Pues Para Mí Todas Fueron Porque Se Cumplieron Las Misiones Tuvimos El Mínimo De Bajas Y Los Objetivos Fueron Capturados Que Fueron Un Paso Importante Para La Guerra Lo Más Gratificante Inclusive Fue El Asalto Al Chamizo Que Fue Lo Que Más Glorio Le Dio El Batallón Colombia De Allí Yo Supe Posteriormente Que En Asalto Bayoneta Que Digo Estuvo Nuestro Comandante De División Presenciando Ahí Desde Batallón Colombia Nuestro Ataque El Comandante De División De La 24 Ava Que Fue Una De Las Divisiones Gloriosas Y La Más Gloriosa De Los Americanos En La Guerra Del Pacífico Este Comandante Que De General Black Sharp Bryan Había Sido Condecorado Dos Veces Con La Medalla Del Congreso De Los Estados Unidos Que Es La Máxima Exaltación Por Valor O Por Heroísmo De Las Tropas Americanas Él Tenía La Medalla Del Congreso De La Primera Guerra Mundial De La Segunda Guerra Mundial Tenía La Medalla Del Congreso Y Era Nuestro Comandante De La 24 División Y Él Viéndonos Pelear El Asalto Al Chamizo Y Luego La Captura Y Comson Dijo Una Frase De Antología Que Le Dio La Vuelta Al Mundo En Los Periódicos De Todo el Mundo Quien Dijo He Combatido En Tres Guerras He Comandado Y Visto Luchar Los Mejores Soldados Del Mundo Pensé Que Nada Me Y De La Intrepidez Humana Pero Viendo Combatir Al Batallón Colombia He Presenciado Lo Más Grande Lo Más Soberbio De Mi Vida Esta Frase Pronunciada Por Un Hombre De Ese Carácter Quien Estuvo Presenciándola Pues Es De Las Cosas Más Nobles Y A Esto Se Sumó La Felicitación Del Comandante Del Octavo Ejército En Corea Que El General James Van Fleet Y Se Sumaron La Citación Presidencial Dada Por El Presidente De Los Estados Unidos Al Batallón Colombia Por Sus Acciones En San Yang Ni Y Son Bion Dice Desde El 12 De Octubre Hasta El 23 De Octubre Del Año 1951 Y La Citación Presidencial Es Una Condecoración Que Se Da Es No Es Individual Sino Es Colectiva O Una Unidad Que Eso Es Revestir La De Gloria Del Reconocimiento Institucional Por Acciones De Combate Y A Excepción De La Citación Presidencial Del Presidente De Estados Unidos Se Sumó Simultáneamente La Citación Presidencial Del Presidente Corea Corea Sur Por Por Los Hechos De Combate Eso Es Lo Más Gratificante Que Había La Operación No Moda Fue Lo De Más Alto Relieve En la Guerra Corea Respecto A La Participación Colombiana Que Cubrió De Gloria Las Armas De La Patria Y Las Llegó De Inmenso Honor Porque Cuando Llegamos Nosotros A Corea Las Tropas Que Tenían La Fama De Ser Las Más Bravías Y Las De Más Gallarda Valentía En Combate A Las Tropas Turcas Y Cuando La Intervención Nuestra Los Periódicos Dijeron Que El Valor De Los Turcos No Solo Había Sido Igualado Por Las Tropas Colombianas En Tales Y Tales De Acciones Sino Que Había Superado A Los Turcos Entonces Toda Esa Operación Con La Actuación Individual De Diversas Unidades Nuestras Fue Lo Más Gratificante Y Lo De Más Honor Para El Batallón Colombia Hay Que Tener En Cuenta Que El Nombre De Colombia Así Como Era El Nombre Corea Para Nosotros De Una Ignorancia Absoluta En Los 21 Países Que Combatimos Allá También No Tenían Ni Idea De Quiénes Eran Los Colombianos Después De Eso Ya Vino El Conocimiento General De Los Colombianos Entonces Ya Nos Miraban Con Respeto Y Nos Saludaban Con Más Respeto Y Con Cariño Cuénteme Un Poco Acerca Del Momento En El Que Se Enteró Y Tuvo Que Prepararse Para Devolverse Para Colombia Cómo Sintió Ese Momento Pues Allá Hubo Un Gesto Muy Gallardo Del Coronel Jaime Polenía Puyo Quien Era El Comandante De Batallón El En Asalto Cuando Estábamos Atacando Pum Son A A A Me Tocaba Tomar Una Tomar Una Posición Como A 300 O Como A 500 Metros De La Cresta En Que Yo Estaba Yo Había Llegado A Las Tres De La Mañana Y A Esa Posición Me Hice Curir Con Carpas Bien Tapado Y Con Una Linterna Estuve Viendo Donde Estaba Y Identifiqué El Cerrito Que Al Frente Donde Estaba Que Era El Cerro Que Me Tocaba A mi Tomar Ese La Mañana Siguiente Ya A la Hora Que Estábamos Preparando El Ataque Yo Tenía Todas Mis Instrucciones Para Guardar Un Absoluto Silencio Y Que Hubiera Una Absoluta Reserva Para No Detectarnos Y Lograr La Sorpresa En El Ataque Y Entonces Llegó A mi Cerro A la Cresta Donde Estaba El Amanecer Coronel Polanía Con Tres Oficiales De La Plana Mayor Yo Le Di Información Ahí Yo Estaba En Cuclillas Al De La Metralladora Mía Y Le Di Información De Lo Que Había Y Toda Esa Cuestión Cuando No Yo no estaba De pie Detrás De la Metralladora Cuando De pronto Bajé De la Cresta Del Cerro A darle Mis Sectores De Fuego A Las Escuadras Que estaban Al lado Izquierdo Mío Y Empezó A Disparar Mi Ametralladora Por Un Error De Un Error De Uno De Los Oficiales De La Plana Mayor De Él Ordenó Dispararle A Unos Chinos Que Se Vieron Allá Yo Lo Había Nosotros Lo Habíamos Visto Pero Estábamos Guardando La Reserva De Para Atacar Y Entonces Claro Se 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 Dejó Se Dejó Ver Nuestra Ametralladora Y Entonces Dispararon De esos Disparos El Hombre Que Estaba Al lado Derecho De La Ametralladora Le Entró Un Tiro Por Aquí Le Salió En La Otra Pómulo Y Entonces Se Tiraron Hacia Atrás Yo Que Estaba Al lado De La Pieza Y Alcancé A pegar El Grito Al Coronel Tiendas De Mi Coronel Que Es Para Nosotros Y Me Dice Para Un Lado Y Cuando Ya Hubo Los Heridos Pues Yo Me Eché Para Atrás Porque Casi Casi Nos Da La La Ráfaga Pero El Hombre Que Le Ha Pegado El Tiro Quedó Con La Pieza Yo Pensé Que Estaba Muerto Cuando Vi De Tres Metros Atrás Que Llegó El Coronel Polanía Y Lo Cogió Era El Asistente Y Lo Fue Levantar Así Entonces Le Pegaron Unos Tiros En La Cadera Y Él Alcanzó A Gritar Caicedo Me Vieron Viva Colombia Y A A Mí Me Dio Mucha Rábia Inclusive Hasta Les Dije Pegué El Grito Les Dije A Los Chinos Chinos Tales Por Cual Le Mataron A Mi Coronel Porque Yo Creía Que Lo Arrastrándome Y Lo Saqué De La Cresta Unos Tres Metros Lo Arrastré Que No Lo Acabaran De Dar Y Bueno Ya Vino Vino La Sanidad Y Se Lo Llevaron Etc Y Él Me Cogió Un Gran Afecto Pues Por Ese Hecho Prácticamente Yo Si No Lo Muevo Lo Había Rematado Y Entonces Ya En Corea Después De Me Dijo Lo Voy A Mandar A Pusán Y Allá Es El Contacto Para Las Tropas Que Lleguen Para Que Usted Les De Este Tipo De Instrucción Y Para Que Me Cuide Los Elementos Que Allá Yo Me Vine Para Pusán El Último Mes Que Estuve Allá En Pusán Ahí Me Tocó Recibir Dos Contingentes De Colombianos Que Llegaban De Reemplazos Modalidades De Combate Las Cosas Diferentes Que Había Dentro De Nuestro Entrenamiento Colombiano A La Realidad De La Guerra Y Cuestiones Que Por ende Fueron Pues Muy Útiles Cuénteme ¿Cuál Fue El Impacto Y Cuáles Fueron Las Consecuencias De La Guerra Para Usted Pues El Actividades Para Cuál Es Uno Intelectual Y Moralmente Estaba Preparado Como Es La Presencia En Una Guerra La Experiencia Adaptada Ya Pues Le da Una Fortaleza Para El Dominio Psicológico Para La Claridad Analítica Y Para El Impulso Dentro De Público De Un Lado Para Otro Donde Había Plomo En Colombia Allá Me Mandaba De Modo Que La Experiencia De la Guerra Fue Muy Útil No Solo Individualmente Sino Para Influir En El Mando De Los Hombres Que No Habían Tenido Esa Experiencia ¿Ha Regresado Usted A Corea Desde Entonces Si Yo He 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 Inclusive Para Mí Fue Inmensamente Honroso Yo Quizá Fue El Primer Oficial Veterano Que Me Invitaron A Corea Y Allá Tuve El Honor Y Lo Supe Desde Los Ángeles Con Mi Viaje Que Me Dijo El Agregado Militar Coreano Que Estaba Ahí Me Dijo You Are VIP My Country Sir Y Le Why You Have A Special Invitation On Our President General Park Que Tenía Una Invitación Especial En Corea Del Presidente Park Afortunadamente Yo Había Llevado Varios Libros Varios Ejemplares De Un Libro Que Escribí En La Guerra Cuyo Título Es Diario En Las Trincheras Coreanas Publicado Gallardamente Por El Ejército De Colombia Entonces Yo Dije Es Preciso La Persona Indicada Para Darle Este Libro Y en Efecto Se lo Entregué A él Al General Park Quien Fue El Propulsor Y el Genio Dinámico Del Desarrollo Y Del Resurgimiento En Todos Los Órdenes De Corea Ese Entrevista Nuestra Salió En Toda La Prensa Coreana Inclusive Creo Que Aquí En Colombia También Una Foto En Que Estoy Yo Con Él Ahí Como Cosa Curiosa Duramos Porque Las Comisiones En Ese Viaje Eran Muy Reducidas Invitaron A Dos Oficiales Americanos Dos Canadienses Unos De New Zealand Y mi Persona Nada Más Y Siendo Ellos Gente Habla Inglesa Como Cosa Curiosa Fui Como 15 Minutos Dialogando Con El Presidente Park Él Gentilmente Desde Ahí Cada Navidad Me O Algún Recuerdo Alguna Algún Detalle Pues Digno De Un Hombre De Esa Dimensión ¿Qué Opinión Le Merecen A Usted Los Avances Económicos Y El Desarrollo Tecnológico Que Ha Tenido Corea Del Sur En Estos Últimos Años Pues La Opinión Primeramente Fue Sorpresiva De Ver El Adelanto El Desarrollo Socio Económico Industrial De Un País Que Vimos En Ruinas Y Que Vimos En Un Maremango De Pobreza De Destrucción Y De Muerte Verlo He Convertido En Un País Con Euforia De Su Gente Catalogado Como En El Noveno Lugar En El Poder De Los Países Estratégicos Del Mundo Es Algo Digno De Mencionar La Gallardía Del Pueblo Coreano Que Analizándolo Uno Sentimentalmente Dice Es Que El Desarrollo De Este País En El Desarrollo De Este País Hay Dos Factores Prepotentemente A Interesantes Que Es El Amor A Su Patria Ellos Son Hombres Que Quieren Su Patria Y El Sentido De Honradez En Los Aspectos Administrativos Y De Mando Son Dos Virtudes Que Unidas A Las Condiciones Orientales De Empuje Y De Superación Han Llevado Al País A Ese Estado Donde Está En Mi Libro Que Es Un Libro De Trascendencia Netamente De Combate En La Cual Plasma Uno Ideas También Decía Yo Viendo El Desarrollo Que Había En Corea Respecto Al Nuestro Cuando Llegamos Decía Yo Que Corea Era Un País Que Estaba En Un Sentido De Atraso De Unos 150 Años En Relación Con Nuestro Desarrollo Colombiano Y Ver Hoy Día Que Se Invirtieron Los Factores Completamente Es Algo Digno De Aplaudir Ese Pueblo Cuénteme Coronel ¿Cuál Cree Que Cree Usted Que Es El Legado De Los Veteranos De La Guerra Y De La Guerra En Sí Mismo Pues Legado Más Que Todo Es De Recuerdos Y De Honor De Haber Portado Las Armas De La Patria De Haberlas Hecho Resplandecer En su Valor Intrínseco Por Los Actos De Heroísmo Por Los Actos De Gallardía De Nuestros Hombres Porque Como Bien Lo Dije El Soldado Colombiano Con Su Sangre Escribió El Nombre De Colombia Desconocido En Todo El Ámbito Del Mundo Y Luego Esos Países Que Conocieron Nuestro País O El Nombre De Nuestra Patria Ya Miraron Con Cariño Y Con Respeto Toda La Dignidad Del Resplandor De Nuestras Armas Y Toda La Grandeza Del Hombre Colombiano Hace 61 Años Se Firmó El Armisticio ¿Qué Cree Usted Que Debe Hacerse Para Cambiar Este Armisticio Por Un Tratado De Paz Es Una Una Respuesta Difícil Porque No La Han Podido Resolver Los Dos Países En Esos 60 Años Cuando Se Acabe El Fanatismo Y La Falta De Cultura Del Pueblo Norcoreano Seguramente Hay Una Comprensión Ya Lógica Porque Un País Cuyos Recursos Están Invertidos Netamente En El Aspecto Bélico En El Norte Y Su Pueblo Está Con Hambre Hambre Que Cuando Hemos Hido Allá Hemos Presenciado Y En Uno De Mis Viajes Leí En La Prensa De Un Envío De Surcorea De 380 Mil Toneladas De Alimentos Para Compatriotas Del Norte Que Estaban Muriéndose De Hambre Física Por El Fanatismo Del Norte Empleando Sus Recursos En Actividades Bélicas Y Su Gente Con Hambre Si Por ejemplo Se Uniera Toda Esa Gente Con La Del Sur Donde Está Naturalmente El Recurso Agrícola Y Donde Está El Recurso Industrial Hoy Día Elaborado Y Explotado Con Con Técnica Sería Una Península De Unos Dimensiones Inmensamente Respetables En el Mundo ¿Está Usted De Acuerdo Coronel Con La Reunificación De Las Dos Coreas Pues Siempre Y Cuando Haya Una Comprensión Sería Lo Laudable Y Lo Digno De Aplauso Más La Gente Y Los Hombres Que Palpamos Las Dimensiones De Tragedia Y Las Dimensiones De Dolor Que Tuvo Corea del Sur ¿Cuál Sería Su Mensaje Para Las Generaciones Futuras Del Mundo Sobre La Guerra de Corea Mi Mensaje Pues Aquí No No El Mensaje Sería Que Estudien La Historia De Ambos Países Las Razones Del Conflicto Y Las Razones Tan Objetivas Y Tan Sensibles Del Atropello Que Tuvo Corea Del Sur Que 21 Países Sin Conocerlos Seguramente Un 80% Respondimos Con la Sangre De Nuestros Hombres Respondimos Con la Exposición De Nuestras Vidas Y Del Honor Nacional De Cada Uno De Los Países Para Sacar Al Pueblo Ofendido De E Maromagno De Dolor Y De Muerte Que Había Sembrado El Fanatismo Ideológico Del Norte ¿Tiene algún Comentario Adicional Que Quiera Agregar Coronel? No Creo Que No El Comentario Sería Muy Importante En Esto Que Hubiera Conocimiento De Lo Escrito En Mi Libro Que Gracias A Dios Ha Sido Un Éxito Porque Lleva Trece Dicciones Del Comando Del Ejército Y En Esto No Hay Nada De Ciencia Ficción No Hay Nada De Inspiración Es El Registro Diario De Las Actividades De Combate De La Grandiosidad Y Heroísmo De Nuestros Hombres Y De La Satisfacción De Llevar El Nombre De Un País A Un Frente De Batalla Con Amor Con Renunciamiento Y Con La Inmensa Satisfacción De Hacer Ver La Dignidad De Nuestras Armas Y De Nuestros Pensamientos Como Han Sido A Través De Siempre En La Historia De Colombia Sido 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 Gracias por ver el video.